Ese arquero es muy bueno tirándose abajo, pero se la voy a tirar al ángulo izquierdo, ahí no va a llegar. Después de él me toca, tengo que estar muy bien concentrada. ¡Bien arquero, bien! Sabía que este es el mejor arquero del mundo. Bueno, vamos con el siguiente. No puede ser, perdí mis 20 dólares. Bienvenidos todos al mejor concurso de penales, ahí tenemos al mejor arquero, miren que destreza como se mueve, de izquierda a derecha, que agilidad, la inscripción solo cuesta un dólar y el que logra hacer un gol se lleva 10 dólares, vamos. ¿Quién quiere inscribirse? Yo quiero participar. Yo también. Entonces presten ese dólar, ya saben, no hay repetición, una sola oportunidad, vamos, presten. Aquí está mi dólar, ya. Aquí está el mío también. Listo muchachos. Ay, esta platita. Bueno, esperen ahí, vamos a ver quién más hay por ahí para que se inscriba. Bueno, a un dolarito la inscripción, los penales, vamos, vamos. ¿Quién más está por ahí? Nadie. Ay, están jugando a los penales. Dice que en quien le hace un gol al arquero se gana 10 dólares y justamente carga un dólar, ¿será que juego? Llegó tu oportunidad, solo tienes que hacerle un gol al arquero y te ganas 10 dólares, la inscripción vale un dólar, vamos. Última inscripción, vamos, la primera ronda de penales. Con esos 10 dólares le voy a poder comprar una muñeca a mi hermana, ya que mañana es su cumpleaños, voy a inscribirme. En vista de que nadie más se va a inscribir, vamos a comenzar la ronda de penales. Comienza usted mi caballero. Muy bien, yo comienzo. Tome, recuerda que ahí está el punto penal. Un solo tiro, vamos, es su oportunidad. Comience. Espera, yo también me quiero inscribir, quiero ganarme esos 10 dólares. ¿Y este palillo de dientes es donde salió? No estás viendo que estamos jugando a puros varones, tú ni siquiera vas a ver patear un balón. Mira, ni sabes que si eres derecha, izquierda, no me hagas reír, por favor. Por favor, déjeme participar, ni siquiera le estoy diciendo que me lo deje gratis, por eso traje mi propio dólar. No es por la plata palillo de dientes, es porque me va a hacer quedar mal en el torneo, en este concurso que he desarrollado por tantos años. Mira, puros varones, pura gente con técnica. ¿Y tú? Dime una cosa, ¿has jugado a fútbol alguna vez? Sí, fui campeona en prekinder cuando tenía 5 años en la escuela. Sí, me hiciste reír, esto va a estar muy bueno. Bueno, te voy a aceptar que te inscribas solo porque me quiero reír y disfrutar de esos patazos que ni siquiera has de saber. Bueno, presta el dólar. Tome, señor, y verás que voy a hacer el gol. Bueno, anda para allá. Julio, atento, no me hagas quedar mal. Salta para todos estos patazos porque hoy día vamos a cenar la mejor comida a costillas de estos perdedores. Vamos, comencemos. Vamos, paté. Ya vas a ver, te voy a hacer el tiro del gallinazo y me voy a ganar esos 10 dólares. Vamos a ver, vamos a ver. Esto va a estar muy bueno. Dudo que se lo haga. Este arquero me ha hecho ganar miles de dólares. Y gracias a él tengo una fortuna. Lo sabía, uno menos, game over. Bueno, el siguiente. Esto cada vez se pone más bueno. Vamos, mi gente, vamos, vamos, vamos. El que sigue, no perdamos el tiempo, dile, dile. No puede ser, todo por tirárselo abajo. Si se lo hubiese tirado al ángulo, me hubiese ganado esos 10 dólares. Bueno, mis hijos, dejen de llorar que aquí llegué yo. Yo se lo voy a dar en todo el ángulo. A ver, vamos. Oye, pelado, mira, te voy a dar 20 dólares si haces el gol. No te voy a dar 10, 20 dólares, pero quiero que hagas el gol. Te tiras a sabido, pero nunca le va a hacer el gol al cerquero. El cerquero es mundialista. Vamos. Don Johnny se equivocó de haberse vendido conmigo, porque yo soy el rey de los penales. Rey de los penales. Si fueras el rey de los penales, estuvieras en el Real Madrid, en el Manchester, en el Benfica. Pero estás aquí en este potrero, cobrando penales y ganándote 10 dólares. Estuvieras allá en la grande liga, pues. Dale, 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 no me vas a pasar el coraje. El cerquero es muy bueno tirándose abajo, pero se la voy a tirar al ángulo izquierdo. Ahí no va a llegar. Después de él me toca, tengo que estar muy bien concentrada. Bien, arquero, bien. Sabía que este es el mejor arquero del mundo. Bueno, vamos con el siguiente. No puede ser, perdí mis 20 dólares. Ay, será que vuelvo a repetir. No, 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 mejor me voy, porque ese arquero es muy bueno. Él también falló, estoy un poco nerviosa. Sí, viste Eduardo, esto no es para novatos, para profesionales. En la próxima tienes que venir más concentrado y más preparado. Nos vemos, perdedor. Oiga, señor, es mi turno. Sí, tranquila, ya sé que es tu turno, es que estás desesperado por comenzar. El resultado va a ser el mismo, no vas a hacer ni el gol y vas a perder tu dólar, tranquilamente. Lo voy a patear con fe y verás que voy a hacer el gol. Si eres ingenua, nunca vas a hacer el gol. Ese arquero ya ha demostrado que está para los grandes mundiales. Y tú, ni siquiera en los barriales puedes jugar. Vamos, vamos, patea rápido, que ya me quiero ir. Patea. Me he quedado hasta el último para ver si esa chica hace el gol. Pero lo dudo. Me he quedado hasta el último para ver si esa chica hace el gol. No puede ser, yo tenía fe en que iba a hacer ese gol Pero fallé Te lo dije, las mujeres no son para este deporte Simplemente los hombres somos el rey del fútbol Así que amiga, bueno, vaya a su casa Vaya a llorar a otro lado, que esto aquí no es para llorar Bueno, y si quiere llorar para que crea que alcepe, ¿sí? Abuelita, te fallé Pero un día tú me dijiste que nunca hay que perder la fe ¡Un dólar! ¡Me encontré un dólar! ¡Sí, una nueva oportunidad! ¡Un patazo más! Nieta mía En la vida siempre vas a tener que enfrentar situaciones difíciles Pero nunca dudes de ti Siempre vas a contar con la bondad de Dios Su gracia y su compañía Así que tus capacidades, tus habilidades, tus talentos Demuéstralos Y ten certeza de que siempre estarás contando con su ayuda Abuela, usted tan cariñosa siempre dándome esos consejos en la vida Tú eres mi adoración, mi alegría Mi primera ilusión como abuela Así que cómo no te voy a querer Señor, voy a patear una vez más No me la vas, ¿eh? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Por qué no se va a su casa? ¿Otra vez quiere patear ese balón? Qué ingenua esta niña Bueno, quieres patear de nuevo, no te voy a detener Dame ese dólar y hazlo Ahora sí, haré el gol No creo, niña Fideo Vamos, patea rápido que se me está haciendo tarde Toma una merienda más tarde allá en la casa Dale, 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 dale Ay, esta niña me está haciendo salir del casillo ¿Qué es que está haciendo? Poniendo balón a la izquierda y a la derecha Póngalo ahí, nada más de pate Muévase Con ese ritual del arquero De seguro ya la marió Mírale la cara La veo nerviosita Esto va por ti, abuelita Dame sabiduría para hacer ese gol Para poder comprarle la muñequita a mi hermana ¡Golazo! ¡Sí, fue gol! Gracias, abuelita, yo confiaba en ti ¡Gol! ¿Cómo lo hizo? Mi arquero falló No, no, no ¡No puede ser! Esa niña es el gol Se lo tengo que contar a los muchachos Mira, te voy a dar el premio Pero no le digas a nadie que esto pasó, ¿sí? Mi reputación está en juego Toma Tus 10 dólares Sí ve que las mujeres también podemos Y nunca hay que perder la fe No hay comparación Bueno, nos vemos Dios le bendiga Hoy, John, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué perdimos? Ahora somos la vergüenza mundial Ya no me pidas nada, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante No quiero saber nada Este es Julio No quiero saber nada Te ajú Princess Y no me pidas nada No me pidas para ni Equipensi Subtitulado Gracias.